... Muy buenas noches y bienvenidos a otra cita, ya saben ustedes los viernes, luego volvemos a aparecer durante todo el fin de semana en este programa donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? La semana pasada nos caqueamos un poco, nos fuimos a Madrid. Sí, porque estuvimos en Fitur y... Pero que no fue de ocio, vamos, que... No, para nada. Que yo le voy a decir una cosa... ¿Va usted mucho a Madrid? Bueno, últimamente voy mucho por las circunstancias. Yo lo que le quería decir, y me lo va a permitir, ahora vamos a entrar en faena, que dirían los taurinos, que cuando voy a Madrid y tienes que desplazarte de un lugar a otro y moverte y tal, ahora entendemos por qué todo el mundo se quiere venir a vivir aquí. Hombre, evidentemente, no solo por el clima, sino por la tranquilidad aparente... Ese ritmo de vida, esa locura, ese massive, ¿no? Madrid es bastante bullicioso y tiene bastante actividad, ¿no? Y hacerse a ella es complicado. De hecho, recuerdo nada más bajarnos del AVE el otro día, íbamos un poco perdidos buscando las salidas de metro para coger directo a IFEMA y llegar a Fitur, ¿no? Y es verdad que es un maremagnum brutal de gente entrando y saliendo de un sitio a otro. Al final conseguimos encontrar la ruta porque hoy en día con los móviles marca rápidamente, a ver, camino para llegar a Fitur en metro, tal, y te organiza rápido la ruta, te dice donde tienes que bajar, subir, y conseguimos llegar. Pues de eso me gustaría hablar a lo largo de Fitur, porque es su primer Fitur, o al menos como alcalde. Eso lo tengo ahí en la cesta para preguntarle. Además, sabe usted que a mí el tema del turismo, más que me apasiona, me interesa. Es lo que me mueve porque al fin y al cabo es lo que nos da de comer. Correcto. El otro día, alcalde, usted y su afición a moverse también por las redes, a veces que ya coincidimos, sepan ustedes, Facebook y todo esto, y claro, pues anunciamos los programas, yo creo que igual lo recordará usted, anunciamos este programa y tal en las redes, y entonces hubo alguien que me formuló una pregunta al entrevistador y al entrevistado. Sí, es verdad, recuerdo... Yo lo voy a decir si yo creo que a este hombre no le molesta, no creo que un señor que se llama Juan Moreno nos sigue de todo el tiempo, además creo que como es de aquí, quizás lo conozca. Yo no creo que este hombre tenga ningún reparo a que mencione su nombre. Y me dijo el entrevistado, a ver si le contenta al entrevistador, por las empresas municipales, la aprobación de las cuentas municipales. Bueno, cierto. Ayer en pleno, bueno, antes del pleno tuvieron ustedes una junta donde parece que ya se ha arreglado el tema, ¿no? Bueno, se ha arreglado el tema a nivel municipal, y es que... ¿Ahora qué queda? Bueno, resulta que nosotros como ayuntamiento tenemos que rendir cuentas al tribunal de cuentas, ¿no? Entonces valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces ese tribunal te exige, y además nos llegó por carta certificada a la alcaldía, creo que fue el mes de septiembre o octubre, nos exigía la aprobación de las cuentas, nos pedía la aprobación de la cuenta general del ayuntamiento, que es la cuenta que incluye la liquidación de los presupuestos, más las cuentas anuales de las distintas empresas municipales. Y nos decía que esa aprobación de esas cuentas anuales era un requisito indispensable para que no se produciesen retenciones en la participación de los impuestos del Estado. Y que aprobar esas cuentas no implicaba que estuviésemos de acuerdo con la gestión. Y quiero dejar esto bastante claro, porque desde que llegamos a la alcaldía en siete meses nos ha tocado aprobar las cuentas del año 2012, 2013 y 2014 de tres empresas municipales, de Innoven, de Provice Benamiel y de Puerto Deportivo de Donalmádena. Y aprobar esas cuentas no significa que estemos de acuerdo con la gestión. Vamos a depurar, si ha existido algún tipo de irregularidad, como muchas de las cuales denunciamos, estando nosotros en la oposición. Y eso tendrá el cauce que tenga que tener. De hecho, en el Puerto Deportivo se está llevando ahora mismo a cabo una auditoría de alcance para buscar posibles negligencias en la gestión. Y cuando tengamos las conclusiones de esas irregularidades, si es que las hubiere, pues las pondremos en los juzgados e intentaremos depurar todas las responsabilidades que hubieran. Pero eso no implica que no tengamos que aprobar las cuentas anuales. Porque, es más, esas cuentas anuales las formula un consejo de administración. Y nosotros, la Junta General, donde están representados todos los concejales, es el equivalente a la Asamblea de Socios, a la Junta General de una sociedad de capital. Y nuestra obligación, o nuestro requisito formal, es aprobar las cuentas formuladas por el Consejo de Administración. Así que, en ese sentido, desde que llegamos y hasta prácticamente ayer, que en el pleno aprobamos las cuentas del Puerto Deportivo, hemos estado intentando agilizar esos trámites. Digo esto porque, de no hacerlo, ocurriría lo que está pasando. Y es que el Ayuntamiento de Benalmádera tiene retenido 9 millones de euros del año 2015 y otros 9 millones que va a retener si no aprobamos las cuentas del año 2016. 18 millones de euros. Para servicios y para infraestructura de los vecinos y vecinas de Benalmádera. Pero me parece una desfachate o una deja de defunciones que encima el anterior gobierno se ampare en que no tenía unanimidad para sacar adelante esas cuentas y que tanto PSOE como Izquierda Unida en su día votamos en contra. Mire usted, en aquella ocasión gobernaba el Partido Popular con UCB y tenía mayoría absoluta suficiente para aprobar las cuentas. Y no las aprobaron porque o no las vieron venir o se confiaron o simplemente no sabían gestionar. O quizá estaban más pendientes del postureo y de la foto que de realmente sacar adelante lo importante que había para el municipio y que era aprobar esas cuentas. Nosotros en ese ejercicio de responsabilidad que el interventor nos advierte nada más llegar a la alcaldía y que al anterior equipo de gobierno advirtió hasta en ocho ocasiones nosotros hemos sacado en siete meses lo que el Partido Popular no fue capaz de sacar en tres años. En el pleno de ayer nos ceñimos ahí en ese momento bueno pues dejó usted que esto incluso no aprobarlo estaba tipificado como delito. Efectivamente si recibes una misiva del Tribunal de Cuentas en la que te dice primero que tienes que aprobar esas cuentas como requisito formal y que el hecho de no aprobarlas estaría incurriendo en un delito evidentemente nosotros tenemos que actuar y que es lo que nos piden que las aprobemos pero además nos dice esa misiva que aprobar esas cuentas no quiere decir que estemos de acuerdo con la gestión que podremos hay que saber separar separar que yo apruebe esto no quiere decir que esté de acuerdo pero como trámite me veo obligado a hacerlo primero porque me pueden sancionar en este caso delito y segundo 18 millones de euros. Desde aquí quiero agradecer la responsabilidad de partidos políticos como Podemos o como Ciudadanos porque ellos no estaban en el año 2012 2013 2014 y han votado a favor de esa gestión porque han votado a favor de esas cuentas anuales porque han entendido que era necesario para desbloquear que esas inversiones llegasen a ver al Madena esos 18 millones de euros el Partido Popular evidentemente también ha votado a favor Izquierda Unida ha votado a favor y por supuesto PSOE hemos votado a favor todo menos un concejal independiente que sigue pensando Bueno, él lo explicó no está de acuerdo en cualquier caso pero bueno alcalde usted tampoco votó a favor me dijo ¿no? Yo no voté a favor entendiendo que lo que hacía era censurar esa gestión porque además yo no gobernaba Entonces quizá le está haciendo lo mismo él ¿no? Vamos, yo no es que lo quiera defender mire usted yo porque no dijo que no no lo había muy claro Bueno, de 25 concejales uno va a contracorriente bueno, pues sus motivos tendrá Cada uno ve la vida de una manera visible Lo que quiero poner en valor es la gratitud de partidos como Ciudadanos o Podemos que han sido capaces de visualizar la responsabilidad que significa sacar adelante una gestión municipal Y señalar que no quiere decir que está de acuerdo con la gestión es decir que una vez que se apruebo ahora hay tiempo para depurar De hecho Y ahora si se hubiere cualquier cosa que errónea o irregular o ilegal Bueno, de hecho a este señor ¿Qué pasaría? Juanma Moreno es el señor que puso el mensaje que ya he visto otros mensajes también en internet Como que no creo que le moleste mencionarlo pero como eso ya está todo tan globalizado ¿verdad? Nada más él reclamaba que se depurase responsabilidades en el puerto deportivo No, no, perdona me preguntó por las cuentas municipales Sí, pero en otros posts de Facebook sí reclamaba que se depurase en esas responsabilidades Insisto que no le queda a nadie la más mínima duda de que como encontremos el más mínimo indicio de delito nos va a poner en manos de la Fiscalía y de los juzgados por supuesto por supuesto Vamos a llegar hasta el final de todas las consecuencias por supuesto Entonces lo importante alcalde que se ha hecho se sigue avanzando que los 12 millones cuando llegan 9 Ah, 9 Bueno ¿Y el año pasado qué? No dicen que son 9 y 9 Son 9 millones del año 2015 y otros 9 millones que nos van a retener ahora en 2016 Ahora están aprobadas esas cuentas general del Ayuntamiento Falta la inscripción de esas cuentas anuales el registro de esas cuentas anuales en los registros mercantiles que al haber pasado tanto tiempo desde que se inscribieron desde que se registraron las últimas cuentas pues esos asientos mercantiles están cerrados hay que volver a abrirlos ya son procedimientos administrativos espero que en las próximas semanas esté todo listo para remitir esa cuenta general del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas y a partir de ahí desbloquear la situación Y eso permitiría que llegaran los otros 9 ¿no? Efectivamente Eso permitiría que recibiésemos una gran inyección de tesorería que hoy por hoy es fundamental para mantener los servicios de un ayuntamiento como el nuestro Por eso le digo de todo esto lo que más me ha llamado la atención son los 19 millones o 18 perdone que se lo diga así pero bueno le digo así por esto por la importancia que tiene lo que usted decía ¿no? El mantener los servicios el pagar las cosas que hay que pagar las infraestructuras es decir que la maquinaria municipal no se puede parar siga funcionando y claro yo no sé si a usted a veces cuando piensa todo esto se ha llegado a plantearse lo sé no vengo le digo esto y lo uno el tema de FOMI no esa cantidad es que ayer se volvió a reproducir en el ayuntamiento y son muchos millones de euros los que hubiera tenido que depositar el ayuntamiento ¿eh? ¿Alguna vez? Están ahí todavía luchando para que ese uno que hay pendiente no tener que ¿no? ¿Alguna vez lo he pensado eso que me ha dicho si lo sé no vengo pero me levanto por la mañana y digo madre mía ¿quién me mandaría a mí a meterme en este veranjenal pero luego cuando acaba el día y ve uno que van saliendo las cosas y además me siento tan reforzada con el equipo de personas que tengo alrededor que trabajan todas con un objetivo común y vemos lo que estamos sacando adelante y sobre todo lo que estamos salvando para el interés de los vecinos y vecinas de Benalmádena digo bueno es que si no estuviésemos nosotros esos 18 millones seguirían embarrancados lo de los FOMI que ayer volvió a salir en pleno eran casi 6 millones de euros que había que devolver a la Secretaría de Estado de Turismo porque no estaban justificadas esas obras y que afortunadamente hemos conseguido justificar pero bueno eso lo hemos podido recuperar lo que no hemos podido recuperar es el millón de euros de la Casa de la Cultura que se perdió o los 500.000 euros que nos dieron para el primer tramo de la senda litoral en Benalmádena que se hizo lo que es parte del paseo marítimo de Torre Quebrada esos 500.000 euros se han tenido que devolver pero es más hemos perdido la concesión del puerto deportivo se diría usted el otro día perdona alcalde para usted si no me lo importa por favor y perdona que le interrumpa algo que es muy fácil a mí algo que tengo que corregirme el otro día hizo usted mención a eso que hace justamente un año se comunicó lo de es que por eso digo que menos mal que estamos porque si hubiera seguido la gestión del anterior gobierno yo no sé hasta qué punto hubiera llegado la parálisis en el municipio creo que gracias a la gestión que estamos llevando a cabo se están se están desbloqueando muchos proyectos y bueno hay otros que ya se han perdido como la ampliación del puerto deportivo y saqué el otro día el documento porque hace un año que llegó a la alcaldía lo que fue la resolución de la APA de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía en la que le decía al anterior gobierno municipal que habían perdido la concesión de la línea merítima para la ampliación del puerto deportivo porque no habían presentado un proyecto en tiempo y forma y ahora me hace gracia escuchar a determinados concejales del Partido Popular cuando dan algún tipo de declaración a los medios exigirnos a nosotros que saquemos adelante la ampliación sacar qué ampliación si ya hemos perdido la concesión si solo iniciar los trámites para conseguir esa concesión puede tardar un año o año y medio cuando encima este año en 2016 en septiembre caduca el documento de impacto ambiental con lo cual va a ser muy difícil renovar yo creo que hoy por hoy hablar de la ampliación del puerto deportivo de la Madena es prácticamente una utopía es prácticamente imposible y yo no es que me alegre de ello me parece una barbaridad porque hemos perdido una gran oportunidad pero que esto ha sido fruto de la gestión del gobierno de Paloma García Gálvez diga lo que diga y puse ese documento en Facebook porque a veces hablamos y damos declaraciones sin datos y bueno me decía el otro día un periodista que lo que ocurre en Benalmádena no ocurre en ningún municipio ¿por qué? y me decía y dice hombre es que en Benalmádena yo pregunto por algún asunto de la gestión al partido del gobierno y pregunto a la oposición y a lo mejor hay nexos de unión parece que la información es más o menos la misma cada uno con su punto de vista pero lo que ocurre en Benalmádena y dice es que vosotros me di un dato y la oposición me da el dato totalmente opuesto y nadie enseña ni un solo documento por eso yo quiero cada vez que hablo de los FOMI de perder alguna subvención o de por ejemplo la extinción de la concesión del puerto deportivo aportar datos para que la gente vea los problemas con los que nos encontramos a diario pero yo recuerdo alcalde que usted criticaba el hecho de que se había perdido la concesión pero criticaba sobre todo el que se hubiera mantenido en silencio ¿no? bueno había unas elecciones municipales que eran en mayo este documento llegó en febrero a la alcaldía y entiendo que lo que hizo el gobierno de Paloma García fue guardarlo para que no le pasase la factura política pero es más es más lo de los FOMI también llegó en mayo a la alcaldía y se guarda en un cajón estas son las cosas que no hemos encontrado cuando hemos llegado nosotros en junio entonces bueno me parece que es una falta una opacidad y bueno tratar de ocultar la verdadera mala gestión de cara a sacar rédito político en esas elecciones municipales pero me has dicho antes que bueno que no hemos encontrado muchos problemas y que como te he dicho Paco estamos tratando de desbloquear ya te puedo decir que quizá las próximas semanas se desbloquee definitivamente dos asuntos que llevan en Coná en el municipio mucho tiempo como son el parking de Pueblo Sol o el parking de Balmoral yo si quiere lo hablamos en la siguiente entrevista pero son asuntos que llevan años en Coná y bloqueados es que eso supone para Benalmádena un gran pulmón de posibilidades por eso algunas veces te digo gracias que hemos llegado a este equipo que estamos siendo capaces de desbloquear a su tiempo vamos a ver yo a ver si me entiende yo estoy hablando con usted usted me dice eso antes estuvo Pablo Macarcía Galvez me dijo lo que me dijo y yo no voy a estar aquí de quien me dice la verdad y que no porque lo que sí está claro es que el tiempo siempre da y quita la razón de las cosas yo lo único que hago es preguntar a usted igual que le preguntaba a ella ¿no? las personas son distintas pues utilizamos distintos matices pero al fin y al cabo las cosas están ahí lo que se hace un tiempo sale o no sale y bueno y al final la gente va a ver aquí no hay trampa ni cartón usted dice pues tal fecha va a ocurrir esto si llega tal fecha y no ocurre pues no ha ocurrido entonces yo no tengo ni por qué criticarle serán los propios vecinos que digan el debe y el haber eso mismo estaba pensando muy bien es una frase muy recurrente tuya no pero es que la verdad es que a veces que usted va a lo fácil lo básico y yo creo que porque la coherencia al final yo lo que intento desde este programa ya te digo porque afortunadamente he tenido la suerte de entrevistar a todos los alcaldes que había en este municipio desde que llegué en el año 2004 alcalde algo más amable futuro futuro son niños corriendo estudiando los terrenos del instituto que parece que eso ya va están dando ¿no? demoste una alegría anda demoste una alegría otro asunto que estaba bloqueado otro asunto que durante tres años no se avanzó absolutamente nada y que en siete meses hemos tenido que recorrer el camino suficiente para que ahora y esto fue un acuerdo plenario del mes de julio que se podía haber hecho tres años atrás pero que no se ha hecho hasta ahora en ese acuerdo plenario se consigue iniciar un expediente para presentar a la Junta de Andalucía unos terrenos donde podría ir ubicado el nuevo instituto como era una zona verde y requiere de un dictamen previo del consejo consultivo antes de armar ese expediente y enviar al consejo consultivo para esperar una respuesta e iniciar los trámites de la modificación del planeamiento urbanístico queríamos saber por parte de la Junta de Andalucía si los terrenos eran apropiados o no para la construcción del instituto y en estos días hemos recibido ya notificación por parte de la delegación de educación de la consejería de la Junta de Andalucía en la que nos indica que los terrenos son aptos y propios para la construcción del instituto es decir que comienza ahora empieza a moverse la maquinaria vamos al consejo consultivo y en esto quiero ser muy claro en los plazos vamos a esperar ese dictamen puede tardar seis meses un año que es lo que suele tardar el consejo consultivo en dar ese dictamen una vez tengamos ese dictamen positivo entendemos porque tenemos el visto bueno de educación tenemos que iniciar la modificación en el planeamiento urbanístico para cambiar una zona verde a escolar y creo que cuando tengamos eso listo lo que vamos a hacer es poner el suelo a disposición de la Junta ese plazo puede tardar año año y medio a partir de ahí a partir de que esos terrenos estén en manos de la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía deberá incluir en sus presupuestos entiendo que será 2018-2019 pues lo necesario para la reacción del proyecto y para la planificación de la construcción de un instituto en Belal Madena todo ese procedimiento que suele tardar tres años pues lo veremos culminado posiblemente 2018-2019-2020 con esto no quiero engañar a nadie que podría haber hecho en 2016 evidentemente si se hubiera empezado en 2012 en 2016 tendríamos que construir ese instituto pero como se ha empezado en 2015 pues lo vamos a tener porque el procedimiento es ese lo que tarda desde que se inicia hasta que se culmina son tres, cuatro años entonces bueno nosotros estamos haciendo lo máximo que podemos pero insisto era otro otro proyecto bloqueado que no encontraba nadie salida y que hemos conseguido desbloquear pues permutando con un particular cambiando una zona verde y cediendo nuestro terreno a la Junta de Andalucía pues ahora toca esperar ahora toca reposar y es en el proceso pero muy atento alcalde el otro día esa apuesta por el trabajo transversal entre las delegaciones y el segundo plan municipal de salud fue lo que presentamos el otro día correcto eso donde bueno nos discutíamos los que estábamos allí porque no es que le daban una receta no era un expediente de derivación bueno es eso lo que sí esto quiero pero la verdad es que la idea es buenísima bueno aquí tengo que decir que es una iniciativa que los técnicos municipales han apoyado con mucha ilusión y con mucho compromiso y han sido capaces de convencer a los distintos concejales o concejalas de sanidad que ha habido en el Ayuntamiento de Beral Madera todo esto empieza con el primer plan local de salud que se inicia en Beral Madera en el año 2002 fuimos el primer municipio de Andalucía en tener ese plan local de salud ahora se empieza el segundo plan local de salud que ya vamos a dar comienzo ya en las próximas semanas y somos el primer municipio de Andalucía que pone todas sus delegaciones a trabajar transversalmente para conseguir un municipio saludable un municipio donde los hábitos saludables sean los prioritarios y eso mira yo me lleno de orgullo cuando voy a algún acto de la consejería o algún acto de diputación o de algún ente supermunicipal y me hablan pues de cómo Beral Madera está a la vanguardia de la salud en Andalucía porque en ese caso lo que presentamos el otro día bueno lo que presentamos lo que presentamos porque estuve yo recogiendo la información es que está muy bien ese acuerdo entre el patronato concretamente dentro de dentro de ese plan local de salud se recoge esta iniciativa que es la primera que se pone en marcha en toda Andalucía y se habla de derivación yo si me permite y seguramente los profesionales no se nos enfada no se nos enfada pero me van a tirar de la oreja ellos decían no hables de receta pero creo que hablar de receta hoy por hoy es la forma más fácil de que nuestros de que tus televidentes entiendan lo que voy a explicar se trata de ir al médico y se trata de que en vez de pastilla le manda deporte efectivamente que bueno efectivamente muy bien entonces está en consonancia o de acuerdo con los técnicos deportivos del ayuntamiento de Berarmadena del patronato deportivo entonces una persona que llega a lo mejor con una dolencia de espalda o con sus cervicales o con un dolor muscular pues quizás mejor que enviarle algún tipo de fármaco pues se le deriva a la piscinita no bueno gente muy buena y allí la va a coger un técnico deportivo y le va a decir que es lo que tiene que hacer para fortalecer su espalda o para fortalecer sus músculos entonces yo creo que es algo pionero y que es saludable hay un problema en todo esto a ver los visitadores médicos son los que van a sufrir no estoy bromeando Paco no no hombre no pero bueno en cualquier caso va usted al médico y en vez de darle un antibiótico vaya usted al tal que el patronato de deporte ahí está el Andrés Luego ahí está Paco Portillo ahí está Belén Muñoz López hay una gente es que hay una gente estupenda pero hablo de los visitadores médicos son los que venden medicinas sí, sí, las farmacias en este caso yo se lo iba a decir las farmacias claro, bueno pero en cualquier caso eso es calidad de vida alcalde efectivamente y creo que hoy por hoy una de las funciones principales de las administraciones públicas es velar por la calidad y por los hábitos saludables de la población a la que administramos zonas verdes carriles bicis zonas para andar para pasear liberarnos de humos es que eso es el futuro eso es lo que quiere cuando ya tienes lo básico hecho a partir de ahí hay que apostar porque eso es un poco reinventarse hombre, entiendo que además tenemos que buscar la idea es muy buena sí, yo me parece que sí de hecho he recibido muchas felicitaciones por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y desde aquí quiero aprovechar como tú bien has dicho para felicitar a Belén que es la coordinadora Belén Muñoz la técnico municipal de sanidad que es la coordinadora de todo este proyecto y felicitar a Paco Portillo a Andrés a todas las personas implicadas incluso la policía local personas de urbanismo personas de no, no, no y además quiero felicitarlos porque el proyecto sale por su implicación y su compromiso y ellos están plenamente convencidos a mí me han convencido yo lo vi de verdad hablé con el compañero el caso es que yo creo que la Consejería de Salud de la Junta dice bueno y pues como no se nos ocurría nosotros antes bueno de hecho fíjate la Junta la cantidad de dinero que se ahorraría en medicamentos la delegada de salud hablando con ella en una reunión que tuve esta misma semana me decía que iba a utilizar a Benalmadera como ejemplo como ejemplo muy bien para implantar estos procedimientos en otros municipios de hecho creo que va a participar alguien de nuestros técnicos de los que han participado en la elaboración de este proyecto va a participar con la Junta para elaborar ese protocolo que se implantaría en otros municipios con lo cual yo creo que podemos estar los benalmadenses orgullosos de que Benalmadena sea un referente en salud a nivel andaluz pero no solamente orgulloso sino que hay que ir al medio y hay que hacer deporte que es lo importante por supuesto orgullosos de eso y orgullosos de Benalmadena el primer año que va usted no sé si es la primera vez que va a Fitur pero como alcalde es la primera vez es la primera vez que he ido a Fitur en mi vida pues alcalde la sensación cuando vas allí te das cuenta de lo importante que es Benalmadena por eso esto es lo que es todo la costa ¿verdad? este golfito así tal Marbella Fongirola Torremolinos Málaga la Costa del Sol esa gran marca y dice qué gran destino tengo pero también qué gran responsabilidad porque se ha dado cuenta allí que el que pestañee lo digo muy coloquial pierde si allí hay que aprovechar las oportunidades y crear una estrategia y saber qué vender y bueno y todo lo que conlleva esta esta efervescencia del turismo que es combatir la estacionalidad y no quedarse atrás es cierto vamos a ver yo es la primera vez que voy a Fitur pero siempre he pensado antes de ir a Fitur incluso que Benalmadena es el mejor destino para venir de vacaciones de hecho todo el que viene a Benalmadena a pasar una semana repite y muchas hasta se quedan a vivir ¿no? por algo será dicho esto en Fitur evidentemente yo en mi primer Fitur hemos ido presentando lo que es el Bike Park que es un proyecto innovador en toda la Costa del Sol lo cual nos va a diferenciar del resto de municipios y eso es bastante importante porque ya se tiene de todo efectivamente eso es bastante importante pero es más es un proyecto para romper con la estacionalidad porque es un proyecto basado en el deporte en el deporte de aventura y estamos hablando de un deporte que tiene su máximo apogeo durante los meses de invierno estamos hablando que es el periodo donde más hoteles se cierran con lo cual si buscamos un revulsivo algo que palie esa estacionalidad para nosotros es perfecto pero es más tenemos las condiciones apropiadas tenemos una montaña de unos casi 600 metros sobre el nivel del mar tenemos un remonte o un teleférico que suba las personas hasta la cima de esa montaña para bajar no podemos bajar haciendo esquí porque no tenemos nieve pero tenemos unos caminos que vamos a construir para hacer un parque de bicicletas que solo hay 7 7 parques de bicicletas en todo el país pero es más ese parque de bicicletas que va a costar de 7 circuitos además son circuitos independientes a los senderos que utilizan los senderistas para pasear por nuestra sierra quiere decir que son totalmente compatibles que no va a haber incompatibilidad ninguna entre practicar senderismo o hacer este deporte tan en auge hoy en día ese proyecto que hemos llevado a Fitur pues bueno hemos recibido excelentes críticas por parte del sector especializado y por parte de gente que lo ve súper atractivo y dice es que lo tenéis todo macho es que venir a ver al Madena subirte en tu teleférico bajarte con la bici volver a subirte al teleférico bajarte otra vez y estar así el día entero y al final acabas por la tarde en la playa los hoteleros satisfechos decían están encantadísimos con el proyecto pero es más durante estos días he recibido mensajes desde Londres desde Bruselas de empresarios de gente que está afuera y que ve la noticia que en la Costa del Sol se va a poner en marcha un vaipar porque vuelvo a decir es el único que hay en toda la Costa del Sol y parece que es un proyecto increíble ambicioso solo una crítica y yo voy a poner una crítica porque es verdad lo hablaba en pleno ayer con uno de los concejales del Partido Popular que la presentación del vaipar a pesar de ser un proyecto bastante innovador e ilusionante hicimos una presentación convencional como hacen todos los municipios sencilla pero bien sencilla un vídeo y sube el alcalde a hablar la concejal de turismo el concejal de turismo que lo que ha hecho Benalmádena lo que hizo Benalmádena el año pasado el anterior y el otro y lo que ha hecho siempre es lo que hace habitualmente Torremolinos es lo que hace habitualmente Vélez Málaga Fuenjirola Mijas Marbella Es que la creatividad Eso es lo que yo le decía al concejal de turismo el año que viene tenemos que venir no solo con un proyecto ilusionante sino con una puesta en escena que rompa moldes algo transgresor y le ponía de ejemplo las presentaciones que hacía Steve Jobs de Apple cuando salía y hablaba Apunto usted alto alcalde Bueno, creo que si no creemos nosotros que es posible Hay que ser ambicioso que no codicioso si ambicioso Creo que una presentación de ese tipo puede ser una presentación mucho más ambiciosa que no por ello más costosa pero podemos preparar una presentación que llame la atención y a partir de ahí será mucho más fácil Pero en cualquier caso alcalde lo de Fitur es una primera entrega es decir que se presente allí no quiere decir que ya se acabe hay que volver a presentarlo anunciarlo volver a venderlo prepararlo empaquetarlo así que todavía las ruedas siguen andando Ahora estamos en el proceso de creación de ese bypark y ya te adelanto que en el mes de septiembre hay aproximadamente una inversión de un millón doscientos mil euros para finalizar ese bypark esa inversión viene a través de una escuela de formación a través de Benalemplea y vamos a poner esa escuela-taller para la creación y construcción de ese bypark importante para el alcalde Estamos hablando de mucho dinero para transformar nuestra sierra Sí, pero también gente que va a trabajar o se va a formar trabajando Totalmente se va a formar trabajando Una escuela-taller Efectivamente Entonces creemos que va a haber un antes y un después en la sierra de Benalmádena a partir de ese momento Pero eso no fue lo único que hicimos en Fitur Además de ello estuvimos reunidos con representantes de distintas cadenas hoteleras que tienen ubicación en Benalmádena Nos reunimos también con los organizadores de la gala Drag Queen que hubo un stand específico en Fitur para ello y que están pensando traer cierto turismo relacionado con Eso es un potencial Efectivamente para Benalmádena y además un turismo que viene en fechas no típicas de verano sino en fechas totalmente de acuerdo Y además estuvimos presentes en el stand de Melilla para vender la participación de Benalmádena en la semana náutica que se celebra todos los años en Melilla una de las semanas náuticas más importantes de todo el Mediterráneo y que en Benalmádena se hace la previa la salida de la regata inicial sale desde Benalmádena y estuvimos en Melilla presentándolo Y todo esto Paco lo hicimos en un día Llegamos a las once y media Melilla hoteleros presentación terminamos a las cuatro o cinco y de vuelta para Benalmádena para el viernes a las ocho de la mañana está otra vez en el ayuntamiento Que decía la concejala que se han gastado ustedes las mitad del año pasado tampoco son cantidades Bueno Pero bueno me llama la atención A mí me parece muy bien lo que dijo el señor Bernardo a ver si por no gastar no gastar no vamos a hacer nada Yo creo que no deberíamos de mirarnos en lo que gastamos y lo importante si tiene un buen rédito efectivamente para el municipio Pero bueno se gastaron en la mitad fue curioso Bueno en mi caso en el de la concejala los billetes de AVE nada más los billetes de AVE y no hubo evidentemente hubo un técnico municipal técnico de turismo y hubo representantes el gerente del puerto deportivo que estuvieron trabajando dos días tres días por eso subió mal la factura y por nada más No vamos ya pero yo quiero para hablar apurando y que mis compañeros no me tienen de la oreja carnaval Bueno carnaval carnaval este año y una novedad en el carnaval queremos que el carnaval de Benalmádena sea precisamente el carnaval de Benalmádena un carnaval grande en toda la provincia y digo de Benalmádena porque durante muchos años ha sido el carnaval de Benalmádena Pueblo y luego una semana después el carnaval de Arroyo de la Miel con premios reducidos y tal porque bueno el presupuesto siempre mandaba en esta ocasión hemos sido más ambiciosos un solo carnaval el de Benalmádena va a tener su propaganda y su difusión y publicidad en los medios de comunicación y queremos un gran pasacalle donde se unan vecinos de Benalmádena Costa de Benalmádena Pueblo y de Arroyo de la Miel eso es lo que quería decirle en un pasacalles que empezará como la cabalgata de Reyes por las calles de Benalmádena Pueblo es que ellos van a tener su carnaval también claro esto va por las calles de Benalmádena Pueblo es que se ha comentado como que parecía que el pueblo se iba a quedar sin carnaval por las calles de Benalmádena Pueblo pero además les garantizo que va a ser el mayor pasacalles que ha pasado nunca por Benalmádena Pueblo porque hemos hecho algo más también hemos subido los premios al condensar en un solo certamen de premios hemos subido los premios ¿qué ocurre cuando das premios importantes? pues que ya no es solo gente del pueblo ya viene gente de la provincia estimamos que va a venir gente de Málaga gente de Fongirola gente de Mijas vamos a tener un gran carnaval en Benalmádena Pueblo como nunca lo han visto los vecinos de Benalmádena Pueblo pero es más cuando termina el carnaval por Benalmádena Pueblo va a haber autobuses para llevar a los carnavaleros al centro de Arroyo y continuar el pasacalle por las calles de Arroyo de la Miel y va a haber un camión para llevar todos esos disfraces que por motivo de su infraestructura pues se ha complicado de moverlos en un autobús vamos a hacer exactamente igual que se hace en la cabalgata de Reyes ese carnaval llegará a Arroyo de la Miel y va a tener igualmente a Arroyo de la Miel el mayor pasacalle de carnaval que ha tenido nunca con esa entrega de premios que será en la Plaza de la Mejita pero Benalmádena Pueblo y perdona que incida en eso porque como nosotros lo vi en la calle pues escuchan muchos comentarios y tal que estén tranquilos los vecinos de Benalmádena Pueblo van a tener su carnaval por supuesto y volvemos a decir el mayor pasacalle de carnaval que ha tenido nunca Benalmádena Pueblo bueno lo veremos alcalde eso lo aseguro lo veremos que nos tenemos que ir que muchísimas gracias gracias a vosotros Paco de verdad le veo con mucha ilusión hombre gracias señores gracias y hasta el próximo fin de semana ya saben que aparecemos los viernes y se repite durante todo el fin de semana buenas noches